Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color de esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Solo buscar ver el sol Pintarse la cara, color de esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se puede Bienvenidos a este nuevo programa de Enfocados Enfocados es el programa de la Fundación Corriente por los Niños Y te queremos contar que somos el programa de mayor audiencia del NEA Argentino Y no sé si no es de toda la República Argentina Ay, que ya me agrandé un poco Pero sí, ¿cómo que no? ¿Sabés qué pasa? Pasamos por Santa Fe Misiones Corrientes Chaco Entre Ríos Gracias a Gigaret También estamos en Canal 13 de Corrientes Con todas sus repetidoras Las repetidoras van por todo el interior Por todos sus pueblos Por el Chaco Por el norte de Santa Fe Por el norte de Posadas Por el Entre Ríos El norte de Entre Ríos Y también estamos en Misiones 4 Canal de Aire A quien agradecemos un montón Que gracias a ellos nos ven en Paraguay Nos llegan mensajes de Paraguay Y en todo el interior de Misiones Fíjense la audiencia que tenemos ¿Saben qué? Es maravilloso poder estar en el aire Es maravilloso estar en este programa y hacerlo Porque queremos contagiarte la alegría La energía Las ganas De transformar el mundo Y de decirte que sí Se pueden lograr los sueños Hoy te vamos a contar Muchos sueños que se lograron Como por ejemplo En el bloque de la gestión fundación Llegamos a Barcelona En otro programa yo les conté Que cuando hicimos el sitio web Que es lo primero que teníamos que tener En la fundación dije Paguemos el sitio web Juntemos plata entre todos Que salía bastante caro Y queremos el mejor diseño El mejor diseñador Para que vean en el mundo Que somos buenos Y nos vieron en el mundo Y llegamos al mundo Hicimos un proyecto Con la Universidad de Barcelona Que te vamos a contar Porque si nosotros lo hicimos Vos también podés hacerlo Vos también podés copiarte de nosotros Llámanos que te vamos a decir Cómo se hace Podemos asesorarlos Vamos a viajar Estamos en vacaciones Te llevamos de viaje A una isla soñada La isla de Palma de Mallorca Que adoro Vamos a ver esa catedral maravillosa Y también vamos a tener De final Un broche de oro Porque es la asunción De la Virgen María La fe es lo que nos salva Cuando todo termina Cuando vemos que ya no tenemos nada Nos agarramos de la fe Seguí enfocándote en nuestro programa Porque es una inyección de vida ¡Gracias! 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 En el banco de corrientes Tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme A las mejores tasas del mercado Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales Banco El banco de corrientes ¡Gracias! 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 En el bloque de educación emocional Que es el bloque para mi favorito ¿Por qué? ¿Sabes qué? Te traemos una buena noticia Vos sos autónomo emocional En este momento capaz que no sos autónomo emocional Pero podés convertirte ¿Qué quiere decir? Yo regulo mis emociones Yo elijo cómo me quiero sentir Yo soy el dueño de cuánto tiempo voy a llorar Yo elijo si acortar la ira Y si alargo la alegría De mí depende Por eso existen técnicas de relajación Y existen técnicas de regulación emocional ¿Qué quiere decir? Para regular estas emociones Necesito relajarme Y hay técnicas mundialmente aceptadas Como por ejemplo Como por ejemplo la meditación Y el mindfulness Es una palabra media rara Es una palabra media rara No es cierto para nosotros Habla de la conciencia voluntaria Esa conciencia plena que tenemos De la realidad ¿Vieron cuando nosotros en la religión nos hablaban de contemplar Contemplar, contemplación, contemplar algo Disfrutar de la naturaleza plenamente Pero disfrutar a tal plano De que somos una cosa La naturaleza y vos En ese momento elevamos nuestro ser Porque nos conectamos en otro plano Y eso es el mindfulness La conciencia plena Eso te lleva a que tu estado Se tranquilice Se armonice Y empiece a sentir otras cosas Vamos a hablar de mindfulness La educación de traer de manera voluntaria La atención dispersa Una vez y otra Es precisamente El fundamento Del discernimiento Del carácter y la voluntad Nadie es maestro de sí mismo Si no la tiene La educación Que mejore esta facultad Será la educación por excelencia James Y en los últimos años Han profilerado el uso de las técnicas de autoayuda Por todos lados hay libros Y todo el mundo los compra Y las terapias alternativas Para mejorar el bienestar subjetivo Y el desarrollo personal Pero te quiero decir algo En el sector docente Es Al menos en España Es uno de los ámbitos profesionales Más estresados Y por ende Es de los que más consumo Realiza de dichos métodos y prácticas Terapias psicológicas Terapias psicológicas Coaching Coaching Fitness Running Taichi Yoga Rizoterapia Relajación Meditación Etcétera La relajación y la meditación Son sin duda Las que se llevan la palma Pues sus efectos están científicamente comprobados Hoy en las aulas Se ejercita Mindfulness Con los niños En concreto Su aplicación a la tarea docente Es todo un reto Que se está llevando a cabo Y tenemos que tener en cuenta La conciencia Ese milagro De darse cuenta ¿Qué nos está pasando? ¿Qué pasa con mi alumno? ¿Qué proceso está sucediendo? ¿Qué pasa con mis miedos? Con su resistencia Y de las oportunidades Que van a surgir en él Darme Tiempo de pensar Darme cuenta En el bloque de arte y cultura Te llevamos de viaje Preparate Para ver una maravilla Una maravilla del mundo Es la CEU De Palma de Mallorca Es la gran catedral Que se ve desde un montón de lugares Desde los barcos Cuando uno va llegando Dice ¿Qué es eso? ¿Qué está allá arriba? Es una gigante catedral Hecha de piedra De arena Se terminó de construir En el año 1300 No podés dejar De ir a conocerla Y en su atrio Se hacen Muchísimas Actividades De arte y cultura Por ejemplo Conciertos al aire libre Vamos a las imágenes La magnífica catedral De Palma de Mallorca La denominamos La CEU De Palma de Mallorca Está situada En el centro De la ciudad En las Islas Baleares Data del siglo XIV Y es conocida Como la CEU Así como el edificio Más emblemático De la capital Mallorquina No existen Excusas para no ir Es imposible No ver este impotente Edificio de piedra Arenisca dorada Es una de las Estructuras Góticas Más Altas De Europa Está Encaramada Sobre el Parque De la Mar Y ofrece Una magnífica vista A aquellas personas Que llegan por mar La catedral Está en el sitio De la mezquita Que se encontraba Frente al Palacio Real De la Alamayna Durante la ocupación Musulmana De Mallorca Y en el bloque De la salud Siempre Te recordamos De que hay que prevenir No esperes A que te duela algo No esperes A sentirte enfermo Hacete chequeos Antes Una vez al año Por ejemplo Yo me hago Todos los febreros Todos los febreros De mi vida General Y hay unos disparadores Para cáncer No sé si vos estás sabiendo Te vas al bioquímico Y le decís O a tu médica Que te haga Todos los estudios Para hacerte Es bueno cuidarse Antes Pero También es bueno aprender ¿Qué pasa con las vitaminas? ¿Qué pasa con nuestro estómago? ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo prevenir eso? El tema que nos compete hoy Son vitaminas Y aparato digestivo Tu sistema digestivo Necesita ciertas vitaminas Para funcionar correctamente Estos componentes Se les llama Esenciales Por una razón La vitamina B Estas vitaminas Se encuentran en proteínas Como el pescado El pollo La carne Y los productos lácteos Las vitaminas B Esenciales Para el sistema digestivo Incluyen La vitamina B1 También conocida Como la Tiamina Ayuda a tu cuerpo A cambiar Los hidratos de carbono Energía Para tus células La vitamina B3 También conocida Como la Niacina Es importante Para muchas funciones Del trato digestivo La B6 También conocida Como piridoxina Es muy importante Para ayudar A tu sistema digestivo A procesar Las proteínas Que comes La biotina Esta vitamina B Ayuda a tu sistema digestivo A producir proteínas De colesterol Y procesar Los hidratos de carbono La vitamina B12 También conocida Como cobalamina Despeña un papel En el sistema nervioso Y la producción De ácido fólico E hidratos de carbono La vitamina C Debido a que es Un antioxidante Muchas personas La asocian Con el sistema inmunológico Y la prevención De resfriado La vitamina C Se encuentra En multivitaminas diarias Y suplementos autónomos Están presentes En las frutas cítricas Los tomates El pimiento El brócoli Cereal Portificado En el bloque De la gestión Fundación corriente Por los niños Te quiero contar Un cuento Pero un cuento Que no es un cuento Fue real Y es bueno Conocer de donde Nacen Todos estos proyectos Un proyecto Que nació En un Standby Que tuvimos En un congreso Internacional Si Desarrollamos un proyecto Fíjense Como 5 años atrás No funcionaba tan bien Las maestras domiciliarias De los pueblos Tampoco llegaban a caballo A sus alumnos Y entonces Los chicos Perdían la escuela El cáncer El cáncer Les impedía Estudiar Un derecho Supra constitucional La educación Y desarrollamos el proyecto Escuela hospitalaria Virtual La escuela La escuela Junto a vos La escuela Que no se separaba Desde niño La escuela A través de internet Había un recreo Diseñamos Sobre esa plataforma Un proyecto magnífico Todavía no se pudo implementar En la Argentina Todo el mundo Lo felicita Cuando lo llevamos ¿Saben qué? Por ahí No hay valores Tan importantes Quizás esto No suma votos Qué importante Que es Tomar conciencia De las necesidades Pero en Venezuela En un congreso mundial De educación Lo presentamos Estaba UNESCO Barcelona Francia Y Argentina La Fundación Corriente Por los Niños Los cuatro disertantes Y ahí nos conocimos Con Verónica Violain Holtz De la Universidad De Barcelona Cuando escuchó El proyecto Dijo Pero yo quiero Hacer un proyecto Contigo Vamos a trabajar Juntas Fuimos al break Por eso te dije Que nací de un break Y en vez de ir a tomar café Y mirar lo lindo que era todo Nos pusimos a trabajar Firmamos un convenio marco Empezamos a diseñar el proyecto Y este proyecto se llama Libros de cuentos Diseñados con el corazón Así como ves las imágenes Primer año Trabajamos Los chicos de la Universidad de Barcelona Diseñaron libros de cuentos Y lo fabricaron Para un colectivo especial Por ejemplo Iba dirigido Para los chicos ciegos Los chicos de la escuela 26 De corrientes No tenían Libros de cuentos Y ellos a través de internet A través de la Fundación Corriente Por los Niños Educación intracultural Empezaron a tener idea De qué pasaba En corrientes Con los chicos ciegos Lo diseñaron Hicimos un concurso Viajamos a España Y entregamos los premios Estuvimos trabajando Todo un día Desde la mañana hasta la noche Para la selección Cuál era el mejor premio Y así fue el primer año El segundo año Fue para chicos de escuelas rurales Hicimos el mismo trabajo Y el tercer año Fue para niños hospitalizados El material de trabajo Es maravilloso Ustedes no saben Los libros de cuentos Cómo me emocionaban Cómo a través de un cuento Cómo a través de una historia Se unen dos universos Los chicos de la Universidad de Barcelona Que son estudiantes del futuro Ellos estudian al colectivo de Argentina Los más vulnerados Y trabajan para ellos Estudian, investigan Desarrollan el proyecto Y la fundación los premia Y después Solamente los tres premios Eran los que venían a Argentina Pero ese día Quisieron donar todos los cuentos Así que nos trajimos Todos los cuentos Para todos los sectores De esto se trata Educar La educación intracultural Diferentes culturas Todo se puede Se puede Y los sueños se cumplen Los sueños se cumplen Música Música Gracias por ver el video. 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 No es tan fácil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil.